Música Gente con este 2021 les traigo mi otro canal secundario que es video memes rey red donde pueden descargar memes para sus propios videos en cada uno de estos videos pueden descargar un pack completo para que os he decidido ahorita que estoy subiendo del héroe del escudo pueden entrar en la descripción y descargar todos en una solo link de descarga aquí también tienen mi colección de plantillas el cual es toda la colección que he tenido hasta el 2020 octubre o octubre del 2020 así que pueden descargar casi un giga de puros memes Hola hola gente soy Rey Rey atrayendo el otro video de Ninja Saga y esta vez les traigo el top 6 de los mejores Juxus de clan desde la Season 1 hasta la Season 30 no tengo fecha de publicación pero después de este tienen que venir los peores Juxus de la Season 1 hasta la 30 también si quieren que les traiga más top de los Juxus salidos de clanes por favor pulgar arriba y déjenlo en los comentarios los voy a calificar por qué tan útil pueden llegar a ser hoy en día esa es la única clasificación que tan bueno pueden ser de utilidad hoy en día en cualquiera de los tres modos PVE, cooperativo o sobre todo más que todo este pvp así que sin más nada que agregar empecemos en el puesto 6 está la Season 17 la cual lo que hace es quitar el 75% del chakra o del CP y además baja el ataque en un 50% por tres turnos excelente Juxus si estás peleando con full agua no importa porque a pesar de que el 50% va a ser removido al menos ya habrás quitado el 75% de su máximo de chakra también muy aprovechable con 8 extremidades ya sea para controlar el chakra enemigo o recuperar vida de hecho también tiene una buena reutilización de 12 turnos no está nada mal una encuesta reciente muestra que el 24% del público piensa que el programa se excedió mientras que el otro 76% no le importa una mierda en el puesto 5 está la Season 8 la cual es prácticamente la técnica de Itachi y la de los cuervos lo que hace es que cuando lo activas el primer enemigo que te vaya a atacar puede recibir el siguiente efecto aleatorio aturdimiento, ser dormido, restringido con el sello de Mediterráneo durante 4 turnos no sé si solo y únicamente se aplica a ese objetivo o todos los que te vayan a atacar pero sea como sea es muy buen Juxus al menos en PvP sería bastante aprovechable y si el oponente no está preparado o algo puede pasarla bastante mal sobre todo con sello de Mediterráneo o el aturdimiento Feliz año 2021 gente muchas gracias por continuar en mi canal y si les gustaría ayudarme aquí tienen el botón de donaciones para que puedan donarme a través de Paypal le dan click en este botoncito y lo llevará aquí para que puedan hacerme donaciones muchas gracias por seguirme en el puesto 4 está la Season 19 la cual reduce el crítico, evasión, combustión, purificar y reactivar en un 80% prácticamente el efecto desorientar muy bueno por 4 turnos 80% completamente utilizable en PvP ya que con esto deja sin purificar a cualquier full agua también muy bueno para cooperativo y obviamente para modo boss así que excelente Juxus que también es aplicable en PvP en el puesto 3 hay un empate entre la Season 16 la cual lo que hace es remover todos los estatus negativos del usuario y además por 3 turnos te hace el efecto guardián el cual no vas a recibir daño durante 3 turnos excelente Juxus para resistir aquello full trueno que son SP ahí es más donde más se vería este Juxus para resistir a los SP el otro sería la Season 14 la cual rebota el 90% de daño es decir solo vas a recibir 10% de daño y el otro 90% lo recibirá el oponente además que recupera 8% de HP durante 3 turnos es prácticamente igual a la gema de tierra del guante el ente del infinito el mismo efecto pero mega repotenciado porque el del guante es solo 55% y creo que llega hasta 60% mientras que este es 90% aunque no sé si aquel dura un turno más que este o no pero el punto es que sigue siendo excelente Juxus defensivo los pongo juntos por lo que prácticamente los dos se usarían de la misma manera para pelear con aquellos SP o full trueno si creo que tienes razón en el puesto 2 está la Season 27 excelente Juxus ataca a todos los enemigos y le reduce el 75% del CP muy bueno para controlar el enemigo si eres full agua este insecto simbiótico seguir manipulando el chakra enemigo y además recuperar vida en el proceso además que el porcentaje que quita es demasiado elevado y puede hacer una gran diferencia antes de continuar unas pensiones honoríficas el S24 que drena 20% de vida y de chakra puede llegar a ser usado en PVP pero es más que todo para cooperativo y modo boss drena una muy buena cantidad 20% y además te lo sumas tú y la Season 26 la cual hace el efecto dispersión y aturde un solo turno excelente Juxus bastante simple y simplemente por el dispersar y aturdir dos efectos en un solo Juxus claro que esta técnica sería utilizada yo no sabía yo no sabía y en el puesto 1 y como mejor Juxus de clan desde la Season 1 hasta la Season 30 para mi sería la Season 2 la cual lo que hace es restar 55% el CP enemigo pero además pone en enfriamiento todos los Juxus un turno un Juxus que mayormente los 8 extremidades que quieren tomar el control del enemigo y no dejar usar sus Juxus también contra los SP antes de que complete lo de revivir dejarlo sin chakra poner en enfriamiento todos sus Juxus este efecto recuerda que es el mejor como el enfriamiento no es un efecto negativo como tal tampoco los full agua se puede liberar de esto ya que solo estás enfriando sus Juxus así que excelente Juxus muy utilizado recuerda que por algo hoy en día la espada espiritual es muy utilizada por esa misma razón el Juxus 80 del octavo aniversario por eso no del octavo no del séptimo aniversario del séptimo aniversario por eso muy utilizado por esa misma combinación ya que se quita el 35% y pone en enfriamiento un turno imagínense este que da 20% más por eso por esa misma razón lo pongo en el primer puesto y con esto me despido espero que les haya gustado si están de acuerdo conmigo o no déjenlo en los comentarios y cuáles de ustedes consideran los mejores Juxus en la descripción les voy a dejar el link para que vean por ustedes mismos cuáles son los seasons de la 1 a la 30 y con esto me despido y hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!